Como Toyota estamos empezando el año con cambios, cambios que son realmente importantes. Tenemos un nuevo presidente, el nuevo presidente de Toyota del Perú, su nombre es Daisuke Hori. Tenemos mucha expectativa con su llegada, él es una persona de nacionalidad japonesa que ha tenido mucha experiencia en los segmentos económico y compacto en mercados emergentes a nivel global. Así que estamos, como digo, con mucha expectativa de que ese conocimiento, esa experiencia que él ha acumulado a lo largo de los años en estos temas se puedan aplicar y se puedan llevar a la práctica en Toyota del Perú. Y el señor Toshiro Hayashi, que fue presidente hasta diciembre de 2019, ha sido responsable de este empuje que ha tenido Toyota en los dos últimos años, donde hemos crecido en ventas y hemos crecido también en participación de mercado. Y también, por supuesto, con elementos que son también muy importantes, claves para la marca, como es esta promoción, este impulso a los vehículos híbridos. Tenemos varios productos para lanzar al mercado peruano, muchas renovaciones, vehículos híbridos. De hecho, sí les podemos decir, en febrero, en febrero, o sea, en un mes, tenemos el lanzamiento de la CHR, listo a cruz over híbrido. Lo he dicho en varias ocasiones, es un vehículo realmente muy bonito, muy moderno. Tienen que verlo porque realmente es un vehículo fuera de serie. Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder traer este vehículo al mercado peruano y estamos seguros que va a tener muchísima acogida porque es marca Toyota y es un diseño espectacular. ¡Gracias!